Bien, le damos para enfrente, Beto. Bueno, hoy es Día Internacional de la Mujer Indígena y para mí, una de las mujeres que yo más admiro en estas luchas que se dan y lo vamos a dejar en el puro contexto, no hablamos de su lucha social a favor de su nación, simple y sencillamente de cómo creció Alicia Chua, este video que le hicimos hace tiempo pero que con mucho gusto les compartimos en la ocasión. ¿Lo tenemos listo, Beto? Vamos a verla y escucharla, Alicia Chua. Alicia Chua. Sí. ¿Qué significa tu apellido Chua? Ay, no, me da hasta vergüenza decirlo. ¿Qué significa? Dímelo. Dímelo. Bueno, Chui huá, dices, es Chui huá. Entonces, Chui quiere decir harina. Igua que lo tumbaste. ¿Tumbaste la harina? Tumbaste la harina. Pues mi niñez, pues fue feliz, jugaba, jugaba a las muñecas, a los trastecitos. Hacíamos, hacíamos, en aquel tiempo ahí era, había morros de arena y ahí nos íbamos a jugar y hacíamos corralitos, hacíamos casitas. Y allá andábamos en los basureros buscando los huesitos de las vacas, las coyunturas, las patas, esas lo hacíamos vacas. Y allá y había otros más grandes, que salimos de las coyunturas, lo hacíamos, que eran los toros y así. Y hacíamos los caballos o las vacas cuando había, o había de esta barro, el lodo, cuando corría al agua, quedaba el lodo. Hacíamos muñeca y hacíamos los vaqueros y los caballos y muy bonito. ¿Qué era lo que más te gustaba? Ah, los cuentos, los cuentos, porque mi abuelo, teníamos, nos vivíamos afuera, a la luz de las estrellas. Entonces, yo tenía, nos hicieron, pues eso es lo que se usaba de camas, los tapestes. Yo creo que no conoce los tapestes, ¿no? Pues como tarimas, tarimas. Hay tapestes y hay tarimas, ¿no? Entonces, a nosotros nos hacían los tapestes. Bueno, desaguar, es muy sencillo, los cuatro cones y el tendido desaguar, y ahí se tendían los tendidos. Ahí me acostaba y le decía que me contara. Y sí, él se sentaba así y empezaba, primero, lo que hacía siempre, le pegaba tres fumadas al cigarro. Y hablaba, pero él pedía a nuestro credor y esto, primeramente pedía. Y ya cuando terminaba, ya me gustaban los cuentos. Ahí sí, ahí sí sufrí, ahí sí sufrí cuando, porque él, el abuelo, había una familia allí que se llaman Garibay, que todavía están. Entonces, el señor, el canuto, se llamó. Entonces, él le decía al abuelo que me dejara. Tenía mucha familia, muchos hijos. Tenía como ocho, yo creo, más mujeres que hombres. Uno, el mayor, que era Robesca, ya fallecía también. Cuando se vinieron ellos a dar la escuela a sus hijos, me decía, porque ahí yo lo mantenía con ellos, ¿no? ¿Cómo hablaba? Pero pues ahí es donde yo creo que empecé a aprender el español, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, le decía. Y él no quería, no quería. Al último lo convenció y le dijo, bueno, dijo, sí la voy a dejar ir, pero porque es mujer. Si fuera hombre, no. Pues ahí está lo que nos comentaba Alicia Chihuahua. Qué bonito, ¿no? Qué bonita experiencia. Dice, si fuera hombre, no se iba a estudiar. Se va a estudiar porque es mujer, porque es niña. Y eso es impactante. Más adelante en la entrevista me dice algo así. Ahí la puede encontrar usted en nuestra página de YouTube también. Y por supuesto que con mucho gusto para que conozcan quién es Alicia Chihuahua. Y me decía, me casé con un mexicano. O sea, como nos siguen viendo como algo lo diferente, lo externo, lo ajeno. Contrariamente a lo que uno piensa, ¿no? Que dice, no, ellos son los extraños. Por supuesto que no. Ellos nos ven como lo que somos. O sea, nosotros nos metimos en su entorno. Porque así es la vida. O sea, así es la vida. No podemos cambiarlo. O sea, así es la vida. O sea, así es la vida.